Este es un video para mi madre, para mis admiradores y admiradoras. Tan solo quiero darle un mensaje a mi madre de agradecimiento por haber hecho un hijo tan inteligente. Madre, muchas gracias por todo el apoyo y por haberme hecho una eminencia de mí. Así es que... Gracias mamá, hiciste lo mejor que pudiste y sí lo lograste. Yo soy muy bueno, muy inteligente y he logrado muchas cosas interesantes con la electrónica. ¿En qué me quedé? Oh mamá, gracias mamá, eres tan inteligente. Hiciste un hijo tan guapo, tan guapo que las mujeres caen muertas. Sí, me ven y se caen muertas, yo no sé por qué, pero no me importa. Aunque sí se ve muy bueno. Gracias mamá. ¿En qué me quedé? Gracias.